...el análisis de la votación final que se dio durante el fin de semana en las comisiones de postulación para la renovación de cortes, tanto la de sala de apelaciones como la de corte suprema. Aquí, por la vía telefónica, están Mónica Marroquín, subdirectora de Guatemala Visible, y Manfredo Marroquín, que es fundador de Acción Ciudadana, excandidato presidencial. A ambos les agradezco mucho que se hayan quedado en línea. Licenciada Marroquín, hablemos un poco de la tabla de gradación. Hubo comentarios en cuanto a que no fue suficientemente exigente. ¿Cómo lo ven? Sí, digamos que la tabla de gradación simplemente viene a pedir que se califiquen los años que han tenido, digamos, de experiencia profesional, y no se entra a profundizar cómo ha sido la calidad de esa experiencia. Estas tablas de gradación es lo que miren, ¿verdad? Años en experiencia profesional, verifican si tienen títulos, licenciatura, maestría o doctorado, y el problema ahí es que ya sea los medios de verificación o el tema de evaluar a más profundidad no se da. Es una cuestión bastante superficial, que graba más que nada los títulos y los años, y le da un punteo a eso. En el tema de proyección humana ha habido un avance. Recordemos que antes se daba por proyección humana, ya sea un voluntariado o algo que hicieran para la sociedad ad honorem de forma gratuita. Hablamos diez puntos y que nosotros fuimos súper críticos, sociedad civil en general, de que eran diez puntos para inflar, ¿verdad? Para regalar a los aspirantes. Ahora se otorgan dos puntos en esa parte, pero en las otras partes queda bastante débil esa evaluación que se debería de tener. No debería de ser tanto la cantidad de los años, sino cómo ha sido la calidad de esas experiencias, cómo han sido las resoluciones que ellos han tenido emblemáticamente, todo ese tipo de cuestiones que al final se iban diciéndonos cómo es un aspirante, ¿verdad? Nosotros cuando incluso cualquiera va a contratar a alguien y hace un proceso de selección, no simplemente se basa en el CV, sino que va a ver si la persona cumple con esa experiencia y con ese conocimiento que dice en su CV. Y eso creo yo que es lo que falta bastante en estas condiciones de postulación, si realmente se quisiera hacer una evaluación seria. Uno de los aspectos que también se señala es que podría ayudar muchísimo si el organismo judicial también se busca fortalecer al interno con el consejo de la carrera judicial, en donde tienen varios temas ahí que se pueden fortalecer, como el tema de la junta disciplinaria, el tema de la evaluación de desempeño, el tema de la promoción de conocimiento a los que están internamente en el OJ. Si esto se fortalece al interno, ya tenemos una mejor carrera y mejores aspirantes y una mejor forma de verificar si han pasado todo este tipo de filtros y evaluaciones antes de llegar a una comisión de postulación. Es decir, aquí en nuestro sistema de justicia hay muchas cosas que mejorar y creo que sí hay aspectos en donde se podría empezar desde ya a poder hacer estas mejoras para este fortalecimiento. Hagamos un análisis ahora de cómo votaron los comisionados. O sea, usted le llamó algún aspecto, la atención de cómo fue la elección en ese sentido, licenciado Marroquín. Cómo votaron ciertos decanos o ciertos integrantes del colegio de abogados. No sé cómo, si usted tiene algo que destacar de ello. Desde el tema de la sede, la elección de sede se marcó una tendencia clara, donde la mayor parte de decanos, con algunos de la planilla 8 y otros de otras planillas, pues hacían aproximadamente 15, 16 votos de los que estaban a favor que la sede fuera Universidad Landívar. Y luego, decanos como la USAC, que es de la Universidad Rural, los demás de la planilla, sí, magistrados en su totalidad, ya sea de Corte Suprema de Justicia o de apelaciones, votaban en conjunto que sumaban unos 20, 21 votos, dependiendo, ¿verdad? Se dio mucho la misma tendencia en estas votaciones. Hubo algunas diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, ya en este grupo de 20, 21 votos de magistrados y principalmente representantes del colegio de abogados, se sumaba también a veces el decano de la UPANA o de la UNID, UTAC y demás, pero también mirábamos a veces el decano de la UTAC votando con los demás decanos. Es decir, costó mucho ver ahí una tendencia clara, al menos que marcara una diferencia de lo que vimos para la elección de la sede. Vimos a magistrados y a la mayoría de CANC permanecer también juntos en estas votaciones, pero pues al final se vio que ya habían como ciertos consensos, ¿verdad?, para poder hacer esta elección. Pasó ahora con el licenciado Manfredo Marroquín, candidatos que obtuvieron cero votos y que eran muy seguidos por la opinión pública. ¿Esto cree usted que se dio por alguna razón en particular? Bueno, sí, yo creo que los comisionados, independientemente de estos bloques que ya describía la licenciada Marroquín, no querían salir totalmente señalados, manchados, de estar plegados a lo más connotado de estos operadores de impunidad y de corrupción. Así que yo digo que por lo menos tuvieron el cuidado de abstenerse, de no apoyar a esas ovejas negras, negras, digamos. Ahorita solo nos quedamos con un gris oscuro, poca, podemos, como se estaba hablando, la tabla de gradación no es un filtro, y es un colador que tiene grandes agujeros, ahí pasa cualquier cosa porque realmente no entra a examinar lo que hace o lo que se puede decir que es una excelencia profesional, académica, de proyección social, de proyección académica, sino que simplemente evalúa cosas superfluas como los años de haber estado ejerciendo el cargo, los puestos en la administración pública que han tenido, o sea, realmente hay mucha, mucha deficiencia. Yo creo que coincido con usted a Martín que a futuro, ya a futuro para la siguiente elección, ya tendríamos que tener un mecanismo mucho más novedoso para elegir a las autoridades de justicia del país, porque este mecanismo ya está probado que no funciona, que es vulnerable a estas redes de operadores que buscan impunidad para la corrupción y otros delitos, así que tenemos que empezar ahora, tenemos que exigirle al Congreso que también no solo escoja lo menos peor de esta lista que hay, sino también que vaya a una reforma de los instrumentos que hoy tenemos, que ya demostraron sus limitaciones ampliamente. Bueno, paso ahora con la licenciada Mónica Marroquín. Licenciada, trascendió que el juzgado décimo quinto de instancia civil había otorgado un amparo provisional a un abogado, César Najarro, y le ordenaba a la comisión, de algún modo, que lo incluiera ahí en la nómina. ¿Esto cómo lo vio usted? Sí, lo que ordenaba este amparo era que fuera incluido en el listado, si no estoy mal, y sí fue incluido en el listado en último momento, sin embargo, creo que este fue uno de los aspirantes que sacó cero votos. Hubo otros amparos que también llegaron a la corte porque pedían los aspirantes ser incluidos nuevamente, ya sea porque no les pareció la calificación o la forma de exclusión. Sin embargo, dentro de la misma comisión de postulación, pues, tomaban la decisión de si lo hacían o no, o de cómo evacuar, ¿verdad?, este tipo de amparo. Al final, podemos decir, pues, que en este caso del que usted está hablando precisamente, fue incluido, pero no fue aprobado ni siquiera con un voto por medio de los comisionados. Este tipo de asuntos sí debería también limitarse un poco, ¿verdad?, a menos que sea una cuestión que sea evidente en donde hubo algún perjuicio en la calificación o alguna intencionalidad de sacar discrecionalmente a algún aspirante, pues, ahí, pues, está vedando alguno de sus derechos, ¿verdad?, pero en estos casos en donde, pues, por alguna inconformidad o demás, creo que no debería de darse con lugar ninguno de estos aspectos porque también limita a la comisión de postulación a hacer ese trabajo independiente y ese trabajo, pues, también de darle la confianza a la comisión de postulación de que lo puedan realizar. Y abre la puerta a que cualquier aspirante, si se siente inconforme, vaya y presente los recursos y sepa que puede contar con algún apoyo de las cortes, ¿verdad?, entonces creo que ahí sí hay que tener mucho cuidado con esas puertas que se abren, con esos antecedentes que se dejan, porque al final pueden perjudicar más que beneficiar. Lo que trascendía ayer en el seno de la postuladora era que este amparo pedía u ordenaba que se le incluía directamente en la nómina, así ya sin votación y que ni siquiera iba firmado por un juez. Entonces, ¿eso al final de cuentas en qué quedó, licenciada Marroquín? No lo tomaron en cuenta precisamente también porque no llevaba la firma ya legal de un juez. Creo que el equipo de abogados que tenía la comisión de postulación se encargó de dar esa respuesta y evacuar la misma, ¿verdad?, y no la tomaron en consideración para incluir a alguien en la nómina. Porque como le digo, definitivamente en el seno de la comisión se dio esta discusión y sabían, pues, de que no podía hacer algo así que directamente se incluyera en la nómina sin pasar por una votación previamente, ¿verdad? Algo que también trascendió ayer, bueno, en varios días trascendió, digamos, del viernes para acá. Es que la situación no había quedado tan mal como muchos esperaban. Usted, frente a esa frase, ¿qué comentarios tiene el licenciado Manfredo Marroquín? Como que las cosas no salieron tan mal. Sí, no salieron tan mal como te decía, no fue la pesadilla que se pronosticaban. Pero, digamos, como te digo, no es un negro total, es un claro gris ahí entre, bueno, oscuro, más bien gris oscuro, porque todavía hay dudas de muchos perfiles que pasaron a formar parte de la lista. Pero yo te diría que sí, no se cumplieron los peores pronósticos, eso es bueno, pero eso nos pone otra vez, como te digo, la tensión en el Congreso, en la República. El Congreso debería de comprometerse en efectivamente esclarecer bien la trayectoria de los que pasaron ahora en lista y poder votar por los mejores perfiles. Esta responsabilidad, que es política, no hay que quitársela al Congreso. El Congreso no debería repetir lo que de alguna manera hizo la Comisión, que fue solo un llenado de casillas. Cumple, no cumple, cumple, no cumple. Sino escarbar un poquito más. Creo que ahí la sociedad civil tenemos un trabajo muy importante de sacar a luz más detalles de los perfiles en los que finalmente pasaron a integrar esta lista. Vamos a ir a la pausa.